... Bueno, y tras pasar casi tres años presa por tráfico de drogas, la cantante Marta Heredia regresó este jueves a su casa junto a sus familiares luego de que se le concediera una medida judicial de medio libre. Iliana Rosario está en Santiago precisamente, nos tiene más detalles. Iliana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y justamente a su salida del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafei Mujeres, Marta Heredia aprovechó los medios de comunicación para pedir a la sociedad una segunda oportunidad. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez trabajó esta historia y nos cuenta los detalles. Luego de agotar un proceso en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafei Mujeres, la intérprete salió en compañía de tres vigilantes penitenciarios rumbo a su casa donde le esperaban sus padres y su abuela, quien está en cama. Desde allí, Marta pidió una nueva oportunidad a la sociedad dominicana. De saber que todavía tengo una oportunidad de luchar y que tengo que aprovecharla porque sé que esta es la que el Señor tiene para mí. A la juventud le digo que las cosas fáciles salen difíciles y que se agarren de Dios y que no salgan del círculo de su familia. La ganadora del Latin American Idol dijo que entre sus planes no solo está estudiar y trabajar, sino que ya tiene un material musical adelantando que ya tiene una canción con el salsero Sexapil. Tengo una canción grabada ya con el salsero Sexapil. No es inédita, es un cover, pero tengo seis temas inéditos que voy a incluir en mi disco. Mientras los padres de la intérprete embargados de alegría expresaron su satisfacción de que Marta sea otra persona después del error cometido. Pero siento un gozo muy, muy profundo en mi corazón y una alegría de saber que bueno, ya no vamos a dar todos esos abrazos que no nos dimos. No, 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 es que ya Marta Heredia, Marta Heredia, olvídate. Ella va a seguir los pasos como debe de ser, porque ella está adulta y sabe que duró tres años y pico y aprendió lo que es la vida. Marta Heredia le envió un mensaje a los jóvenes que piensen las cosas dos veces antes de hacerla. Mientras, este viernes se integrará sus labores en la empresa Colón Ventura y Asociados y el sábado a sus clases en la Universidad Abierta para Adultos, donde cruza la carrera de Lenguas Modernas. Sin embargo, será el próximo 20 de agosto cuando solicite la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, y en otra información, la arquidiócesis de Santiago en la Iglesia Católica y legisladores y aspirantes a posiciones congresuales firmaron un convenio en esta provincia para que rechacen cualquier proyecto que intente ingresar en la Cámara de Diputados con relación al aborto. Los representantes de la Iglesia Católica se oponen rotundamente a cualquier proyecto que legalice el aborto y por esto firmaron este compromiso por la vida con los legisladores y aspirantes a diputados. No tengo que firmar más que por formalismo, puño y letra, pero está firmado en mi corazón. Y esos valores que nos quieren introducir a nosotros, de que matrimonio entre mismas parejas, también el aborto, que es una situación que nosotros digamos que es un crimen, igual que usted mata a una persona en la calle. Se incluye el derecho a la vida, también del concebido y todavía no nacido, que es absolutamente irrenunciable, pues de lo contrario, ni la sociedad y el Estado tendrían justificación alguna. Los religiosos también se oponen al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ideas que fueron manifestadas durante la actividad. Con esta información, nosotros retornamos en la noche con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Juliana, por el reporte. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago. Bueno, vieron el caso de Marta Heredia.